y seguimos, esta es la clase de mercadotecnia, unión con el vacilón y ahí están, gracias a la gente de la USEN, gracias a los amigos del vacilón la visita acá a Santa Rosa, estamos viendo allá después de salir de la producción como caen los camiones que son distribuidos acá localmente y también en todo Centroamérica vimos anteriormente también los furgones que van hacia lo que es el puerto de Necán y el puerto de Cortés en esta producción y al otro lado acá podemos observar también la producción, las plantaciones enormes del melón en el sur de Honduras gracias, seguimos con este reportaje de El Melón